Se que he tenido tu recorazón A la defensiva quise estar Pero nunca imaginé Hay a alguien como tú En los días de la oscuridad Solo te dejé caer Debí solo pensar en ti Debí ponerme en tu lugar Déjame solo explicar Aunque no me quieres ver La culpa tomaré Aunque no me quieres ver Se que es tarde pero aún quiero verte Sabes que te llevo en mi mente Quiero empezar tu nuevo amor Aunque el daño esté hecho Quiero reparar mi error Estoy aquí como superhéroe Poré salvarte Baby en el pasado cometí un error Aunque el leos esté Yo te protegeré Yo te protegeré Hoy solo en ti aceptar mi error Nunca tuve un plan para este show Debí solo pensar en ti Debí ponerme en tu lugar Déjame solo explicar Aunque no me quieres ver La culpa tomaré Aunque no me quieres ver Sé que es tarde pero aún quiero verte Sabes que te llevo en mi mente Quiero empezar tu nuevo amor Aunque el daño esté hecho Quiero reparar mi error Estoy aquí como superhéroe Poré salvarte Baby en el pasado cometí un error Aunque el leos esté Yo te protegeré No quiero reparar mi corazón Puedes escuchar So I think I'm too Yes Mi corazón No fue mi intención De herirte tanto Me pregunto si se arreglará Soy tú y yo Ay, qué daño esté hecho Quiero reparar mi error Estoy aquí como superhéroe Poré salvarte Baby en el pasado cometí un error Aunque el leos esté Yo te protegeré Yo te protegeré